Ya estamos de vuelta acá en nuestro programa Agenda Región. Nos encontramos con la señora Marcela Albornoz, con quien estamos conversando del tema de la lectura y el poco hábito quizás que nosotros tenemos para la lectura. Señora Marcela, antes del pequeño corte, conversábamos nosotros sobre la necesidad que existe, ¿cierto?, de que en la propia familia se inculque el hábito desde cuando son muy niños, nuestros hijos, para que lean. Pero ¿qué pasa cuando ya son más adolescentes? ¿Se puede inculcar un hábito tan quizás...? Más tardíamente. Exactamente. Yo pienso que sí, que siempre es posible. Incluso llega un momento en que el adolescente toma mucho interés por la lectura, por algo que ha gatillado, porque algo le interesa, o por su afán también de conocer. Entonces, creo que sí es posible. Lo que pasa es que desde la niñez, desde la primera infancia, es más fácil. Es más fácil inculcar el tema de la lectura, en el sentido de que los niños son muy receptivos y los niños en realidad son grandes imitadores. Entonces, por eso digo que hoy en día, o sea, las familias, los padres que leen van a tener hijos que leen. Claro, y que puede ser quizás que se dé la relación que ya cuando los jóvenes ya están en su etapa quizás universitaria o educación media, empiezan a leer, como bien usted decía, artículos de su propio interés, quizás de deporte, quizás de ciertas áreas de ciencia, tecnología, más que cosas que le interesen a él, pero también dejan de un lado el abanico de conocimiento quizás que podríamos obtener. Exactamente. Ahora, los jóvenes en realidad van a ir en búsqueda de lo que les interesa, pero de alguna forma también los padres y los profesores son los llamados primeramente a poder inculcarle a ese joven que a lo mejor no tiene el hábito de la lectura, no solamente a leer, sino que a comprender lo que lee. Exactamente. Porque ese es el mayor problema, que eventualmente puedes leer y como ya hemos visto que la lectura para un gran porcentaje chileno es una obligación, se puede en realidad cambiar un poco ese pensamiento y poder inculcarle la lectura como un agrado, como algo que en realidad va en beneficio propio, va en beneficio del vocabulario, va en beneficio de la imaginación, de crear nuevos mundos. Y que solamente le va a ser una mejor persona nada más. Claro. Jorge Luis Borges decía que solo con la lectura uno puede vivir muchas vidas, además de la propia. Entonces, eso es muy interesante porque en realidad cuando uno lee un libro están los sentidos abiertos. Y la imaginación. Absolutamente. Y uno realmente comienza a vivir esa realidad, o sea, se pone en el lugar de los protagonistas y es sumamente entretenido. Entonces, yo pienso que es importantísimo sensibilizar el tema de la lectura a las personas que precisamente podemos ir desarrollando y haciendo también actividades en las cuales podamos fomentarla, ya sea desde las actividades culturales, incluso, es más, con una obra de teatro yo también puedo incentivar a la lectura, puedo incentivar a que la persona lea la obra de teatro, ya sea desde la dramaturgia o desde la poesía, con la música, conocer, por ejemplo, a los grandes músicos, en fin. O sea, todo va hilado, todo va hilvanado. La cultura en realidad nos hace ser mejores personas y si somos mejores personas vamos a tener una mejor sociedad, sin duda. El conocimiento, en plena época del conocimiento, en realidad el tema de la lectura es vital, el tema de los libros es sustancial, o sea... Es primordial, de todas maneras. ¿Existen talleres literarios al alcance quizás de nuestros hijos, de nuestros niños hoy en día cantar? Bueno, nosotros en la universidad tenemos talleres de poesía para la comunidad y también hay un taller para los jóvenes. ¿Ya? ¿En qué consisten estos talleres? Son talleres de poesía en la cual se les incentiva la lectura, se hace también un registro de nuestros grandes poetas. Nosotros somos una tierra de poetas, una tierra de escritores. Entonces, hay muchos jóvenes que les interesa muchísimo escribir, que les interesa muchísimo la lectura. Entonces, empezamos a trabajar no solamente con los movimientos literarios, sino que también con el hombre que hay detrás de ese poeta, en qué época vivió, cuáles fueron las circunstancias de su vida. Toda la historia de vida. ¿Qué fue lo que ocurrió en realidad? ¿Qué hizo? Que también hace mucho más interesante para un joven acercarse a esto. Exactamente. Entonces, con la poesía también uno puede lograr incentivar a la lectura, incentivar también a los jóvenes, a los niños. Hay un libro maravilloso, el libro de las preguntas de Pablo Neruda, que es para imaginar lo inimaginable en el cual podemos desarrollar en los niños toda esa creatividad, todo ese impulso tan vital y tan enriquecedor que tienen ellos. Entonces, si ese mismo trabajo se puede desarrollar con los jóvenes, que a lo mejor no tuvieron en su niñez una oportunidad para poder vincularse más con el hábito de ser un lector, se puede también lograr y se puede también desarrollar un hábito importante para conectar a los jóvenes a la lectura. A mí me llama muchísimo la atención hoy en día todo lo que ocurre con las redes sociales, que lo encuentro fantástico y extraordinario y es la época que estamos viviendo. Esa es la época de la conectividad, pero sin embargo nos aleja... Pero eso le hace muy mal al idioma, le hace muy mal al lenguaje, estamos perdiendo nuestro idioma, estamos abreviando nuestro idioma y eso realmente... Quizás se está creando un nuevo idioma, puede ser. Claro, pero también eso no contribuye en realidad a nuestro acervo cultural, a nuestro vocabulario. Al contrario, o sea, cada vez uno se encuentra en realidad con escritos que de repente uno puede revisar de los jóvenes y algunos no tan jóvenes con muy mala ortografía y que eso no le hace bien al idioma. Yo pienso que uno tiene que recuperar el idioma y eso es fundamental para el país. Y una buena forma es a través de la lectura. Sin duda, absolutamente. Por eso que debiéramos hacer un llamado a esos padres. Eso le iba a pedir. Entonces haga un llamado, acá están las cámaras de nuestro programa, quizás hacer un llamado a esos padres, a esos profesores, para que contribuyamos a crear mejores niños y por el camino de la lectura. Bueno, efectivamente. O sea, yo pienso que es sustancial y en esencia que los padres, los profesores, puedan incentivar a los niños desde muy pequeños, desde la primera infancia, al hábito de la lectura, al hábito también de la imaginación. Porque también puede ser un relato oral, también puede ser a través de los cuentos que uno le enseña. Retomar entonces todas las noches. Yo me acuerdo cuando uno era chico, ¿cierto? Los padres siempre a uno le leían cuentos en las noches. Exactamente. Retomar quizás eso y de esa forma evitar que los niños se vayan alejando el mundo de los libros. Señora Marcela, le quiero dar las gracias por haber venido a acompañarnos a este capítulo de nuestro programa Agenda Región y de parte de la Universidad de Talca le quiero entregar este pequeño presente. Ah, muchas gracias. Muy amable, gracias. Y bueno, una vez más agradecerle su disposición y cuente con nuestras pantallas, con nuestro canal para lo que podamos colaborar con el Centro de Extensión de Talca y todos los centros de extensión de la Universidad de Talca. Muy amable, muchísimas gracias. Muchas gracias. Y a ustedes, amigos, les vuelvo a dar las gracias por habernos acompañado hoy y nos vemos mañana en un nuevo programa. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!